1, 2, 3 I'm sexy and I know I do When I walk in the spot This is where I see 1, 2, 3 Where I walk in the spot This is where I see 1, 2, 3 Everybody stops and staring at me I got a passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it I'm sexy Girl looking at that There it goes again Now we're going to do Girl looking at that 1, 2, 3 Girl looking at that Eh? No Ay, what a crap here A ver, es de este lado Si, si es del lado de la cama Si A ver, espera Dejame mucho No, más 1, 2, 3 Girl looking at that No, a ver, pero derecho, wey Como Ah, ok O así, espérate No, así Tiene más para de así ¿Así? Completo Pero no la de, o sea, derecho, así, o sea Ok Ok, pero No te trae bien A este momento, espérame Ahí está Arde así, wey Arde así 1, 2, 3 Y el putado que me diste No, 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 que sería parejo ¿Eh? ¿Cuál? No, tú No, tú tienes que estar con el teléfono Y según le vas a hablar a alguien para decir que te ayude 1, 2, 3 Tú eres super acá, ¿eh? No, pero ponte los de estos dedos Otra vez Y yo Y yo Le vas a Ok, vas Voy a ver Voy a ver Voy a ver Qué bendición Mi cabecito roto, me acabo de ver Venga Ok 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Ahhh! ¿No te ríes? ¿No te ríes? Ya, ya, hasta es donde Me pongo a gritar Hola, la deigua no te ríes ¡Mmm! Mmmmm ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nos le 10! 1, 2, 3 No, todo momento No ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos? ¿Ok? Eso, ve eso ¿Ok? ¿Ok? One, two, three ¡Este sí te tiraron, ¿Ella? ¿Le han para? A ver, pásamelo We, 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 we A ver, esto tiene que ver con nosotros A ver, pasa a ver Ahora hacemos así, hay que hacerlo así Espérate, ahí Párate para acá, para acá, para acá Pasa más Hasta que te salgas, ¿no? ¡Aquí te voy a pasar más en la pica! ¡Tú me vas acá! ¡Ahí, ahí güey! Este es muchito Ahí está Una, dos, tres Ahora Trata de Ya aparte Voy a abrir la boca Y tú, o sea, desde atrás le vas a hacer como si metieras así la boca, el puño Ah, no, desde atrás, güey, desde atrás Ábrela Voy a abrir la boca